Papi, cuando estoy ganando quiero que me regales una casita como esta. Así puedo vivir con mi príncipe azul y tener muchos hijitos. Parece un cuento, pero puede ser verdad. En consorcio, podés empezar hoy a asegurar el futuro de tus hijos. 30.000 dólares en cuotas de 360 o lo mismo en pesos. Llama ahora. 19.888